En esta ecuación primero tenemos que eliminar paréntesis. Vamos a simplificar tercia 1 y tercia 2, multiplicamos 1 por 2x menos 1, 2x menos 1, 5 por 2, 10, menos, aquí simplificamos 4 con 4, queda 1 por 3x más 2, 3x más 2, aquí también queda 1 por 3, es 3, menos, multiplicamos 1 por x menos 2, 5 por 3, 15. Sacamos mínimo común múltiplo de 10, 3, 15 y 5, descomponemos en factores primos, mitad de 10 es 5, mitad de 3 no hay, de 15 y de 5 tampoco. Tercia de 5 no hay, tercia de 15 es 5, tercia de 3 es 1 y tercia de 5 no hay, quinta de 5 es 1, quinta de 5 es 1 y quinta de 5 es 1. Multiplico 2 por 3 es 6, 6 por 5 es 30, el mínimo común múltiplo es 30. Dividimos el mínimo común múltiplo entre cada denominador y multiplicamos por el numerador. 30 entre 10 es 3 por 2x menos 1, menos 30 entre 3 es 10 por 3x más 2, menos 30 entre 15 es 2 por x menos 2, más 30 entre 5 es 6, 6 por 1 es 6. Multiplico 3 por 2 es 6x menos 3 por 1 es 3, menos por más es menos 10 por 3 es 30x menos por más es menos 10 por 2 es 20, menos por más es menos 2 por x 2x menos por menos más 2 por 2 es 4. Reducimos en términos semejantes, repito 6x, aquí tengo menos 30x menos 2x, como son del mismo signo se repite el menos y se suma, es 32x. Hago lo mismo con menos 3 y menos 20, como son del mismo signo se repite el signo y se suma, 23. 4 más 6 es 10, 6x es positivo menos 32x es negativo. Como son de signos contrarios se anota el signo del mayor y se resta, la resta es 26x. Menos 23 más 10 es menos 13 porque se anota el signo del mayor y se resta. Menos 13 es un término independiente y está en el primer miembro, pasa al segundo miembro como más 3. Como la x tiene signo negativo, multiplico por menos 1 para hacerla signo positivo. Menos por menos es más 26x, igual más por menos es menos 13. 26 que está multiplicando a la x pasa a dividir, x es igual a menos 13 sobre 26. Si divido 13 entre 13 es 1 y 26 entre 13 es 2, entonces la respuesta es x igual a menos 1 sobre 2. Realice los siguientes ejercicios. Realice los siguientes ejercicios.